Durante la semana entonces se realizó en Mendoza y en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo el seminario sobre la reforma del Código Procesal Penal. Entre las figuras que llegaron a la provincia tenemos que destacar la presencia del Presidente del Observatorio de la Justicia Argentina y Director del Área de Enlace Institucional del Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estamos hablando de una verdadera eminencia en el país del ámbito jurídico, el doctor Beinos Smuckler quien está en comunicación telefónica con nosotros. María Luz Gómez, Carlos Casiani, Matías Perdomo, los saludamos doctor Smuckler. ¿Cómo se encuentra? Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo están ustedes? Smuckler, más allá de la valoración de esta etapa que estamos viviendo, de esto de cuestionar, transformar el sentido de la justicia como usted bien mencionó en esta actividad que se realizó en Mendoza el día jueves, esto de garantizar los derechos del pueblo. ¿Usted cómo vive esta etapa histórica, supongo, usted que ha vivido tantas instancias de nuestro país, exactamente, en el ámbito jurídico? ¿Qué le parece este momento? Bueno, a mí me parece un momento muy especial porque creo que quizás, yendo al plano del que estamos hablando, de lo que sería la Administración de Justicia, el Poder Judicial, la valoración general también de la etapa de nuestro país, me parece que hay que insertarla también en la situación latinoamericana, me parece que estamos realmente en un momento en que nuestro continente está en un proceso que se destaca en el mundo, porque es donde renace la esperanza de cambios profundos en nuestras sociedades, para ser sociedades más democráticas, más solidarias, en donde se realicen efectivamente los derechos que están consagrados en los pactos, porque una de las características, me refiero a los pactos internacionales de derechos humanos, que fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1994, y que si uno lo lee y mira la realidad, no es la Argentina, es el mundo, se da cuenta que hay una contradicción flagrante entre lo que está escrito y lo que es la realidad, ¿no? Entonces me parece que Latinoamérica está justamente en una etapa en que está abriendo la esperanza de que esos derechos, esas garantías que están establecidas en el papel, se transformen en realidad. Y hay avances en ese sentido, ¿no? Me parece que es una etapa muy especial. En ese marco, lo que pasa en la justicia argentina, estamos muy retrasados, ¿no? Para mí, quizás, lo más significativo de este periodo es, por un lado, una ampliación de derechos que se han ido generando por las decisiones políticas del Ejecutivo y del Legislativo que, digamos, se hicieron carne en lo que era la lucha del pueblo de todos estos años y se consagraron una cantidad de derechos que no existían o que no estaban vigentes, que no se aplicaban, etcétera. Y me parece que en ese sentido hay un cambio, todavía falta muchísimo, pero hay un cambio ahí. Y en la justicia, en ese sentido, más allá de que la Corte Suprema, a mi modo de ver, con toda la diferencia que uno pueda tener en determinado momento, con determinados fases, etcétera, a mi modo de ver, es la mejor de la historia también. Bueno, el resto del Poder Judicial todavía es un Poder Judicial signado por el burocratismo, la insensibilidad, la falta de comprensión de la realidad social, económica, cultural, sobre los que los jueces actúan, está en mucha retrasión. Pero como consecuencia, digamos, de una demostración del carácter corporativo que se dio en el mes de diciembre, muy corporativo, del Poder Judicial con una declaración lamentable de una ignota hasta entonces Comisión por la Independencia Judicial donde participa un miembro de la Corte y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que realmente filtraba un cuadro que no tenía nada que ver con la realidad, apareció dentro del Poder Judicial una nueva vertiente que indica que algunos cambios hemos tenido en la composición y que es este denomero de justicia legítima que todavía, digamos, está en su primera etapa, pero que muestra que dentro del Poder Judicial hay gente que realmente quiere una democracia auténtica y profunda. Es decir, esto me parece lo más significativo de este periodo. Doctor Ismucler, aprovechando su vasta trayectoria y quehacer también en el ámbito y garantía de los derechos humanos y su trabajo en esa área, nosotros aquí en Mendoza hoy nos despertamos en un momento muy especial, hay un trabajo de toda la semana del equipo de antropología forense que han estado excavando ahí en la zona de San Carlos de nuestra provincia buscando restos de desaparecidos, esto sumado al descubrimiento de la documentación y la publicación de la documentación encontrada por parte de la Fuerza Aérea y divulgada por el Ministerio de Defensa. Le queríamos preguntar, usted que tiene una interpretación dinámica y si se quiere contrahegemónica de los procesos jurídicos, ¿qué nuevas estrategias habría que ensayar, dónde reforzar, dónde intentar para que desde la jurisprudencia podamos acercarnos a la verdad y a ese destino final de los compañeros desaparecidos? Bueno, yo creo que en la jurisprudencia es quizás donde estamos más avanzados. Me parece que es necesario profundizar en dos aspectos. Uno, que hay que intensificar la búsqueda de los elementos de prueba como este descubrimiento que se hizo ahora en toda esta documentación con todas las actas de la Junta Militar y todo lo demás donde hay una cantidad, no sé, invalorable todavía de elementos que hay que tener una investigación de bastante tiempo porque es un cúmulo muy grande. Ahora, es cierto también que hay que preguntarse qué pasó entre estos 30 años que hubo que llegar a este momento y recién encontrar eso. Yo creo que debe haber mucha documentación porque ustedes saben que los burócratas tienen una tendencia a guardar papeles, afortunadamente. Entonces, es muy probable que haya más documentación que quizás nos permita llegar a conocer dónde están los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estados detenidos desaparecidos que todavía faltan por descubrir muchísimo. Pensemos que en España, por ejemplo, después de la guerra civil que fue una guerra relativamente civil, los desaparecidos de allí, que fueron enterrados en cosas comunes, etc. Recién ahora, estamos hablando de unos 80, casi 80 años después, 70 y tantos años después, recién ahora se están destruyendo cuerpos. Entonces, a mí me parece que acá no tenemos que llegar a eso, tenemos otras condiciones, tenemos un gobierno que implementando como política de Estado la investigación, la verdad, la memoria, la justicia, la lucha contra la impunidad. Me parece que hay que profundizar ahí y me parece que hay que también profundizar en lo que es el aparato, tanto militar como de las fuerzas de seguridad, donde hay nichos, evidentemente, que responden al pasado. Entonces, me parece que todo eso hay que seguir profundizándolo. No es una tarea sencilla, pero creo que merece que se encargue rápidamente. Y en lo que usted me está diciendo, quiero destacar este trabajo del equipo de Antropología Forense, que la verdad es pionera en el mundo hoy. Así como también, con todas las críticas que uno tiene respecto a determinadas situaciones dentro del Poder Judicial, también hay que decir que en términos generales no hay un antecedente en el mundo de una investigación a fondo de los crímenes y del Poder Judicial como el que está culminando en la Argentina. En ese sentido, me parece que podemos sentirnos orgullosos. Pero también es cierto que, fíjense que esta semana se ha escapado otro militar preso. No sé si hay ya una seguidilla. Creo que los jueces están actuando en las causas. Tienen que terminar con este privilegio de la detención domiciliaria o la libertad directamente que tiene criminales, digamos, de los peores criminales de la historia argentina. Y digo, es un privilegio porque no es que todos los procesados hasta que tienen una sentencia definitiva de la Corte Suprema están en libertad. No es así. Doctor, en ese sentido, usted como bajo su figura institucional, aprovechando la visita que tuvo la provincia de Mendoza, ¿pudo ponerse en contacto con miembros de la Justicia Federal? Porque aquí en Mendoza justamente esta semana comenzaba el lunes un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Y justamente nos encontramos con una nueva traba en este sentido con el Estado de Salud, del único imputado, Gómez Sada. ¿Estuvo cerca del tribunal? ¿Pudo debarse alguna información, algún diagnóstico? Sí, tuve una entrevista con el presidente del tribunal, con el doctor Piña, porque, bueno, esto fue en función de mi actividad como director de relaciones institucionales del programa Verdad y Justicia, que tratamos una colaboración en todos los juicios a los efectos de facilitar todo lo que hace falta para que llegara a juicios rápidos, efectivos, etc., dependiendo de la parte material, y también en el tema de la evaluación de los riesgos que hay para los testigos, para los fiscales, para los creyentes, para los jueces, en este caso, y en realidad, digamos, nos pusimos a disposición de los jueces de Mendoza en ese terreno, y por supuesto, también desprezamos al doctor Piña nuestras preocupaciones en este sentido. Fue una, digamos, una entrevista de conocimiento más que, digamos, después está en contacto a los efectos de colaborar en lo que podamos, porque nosotros no actuamos como parte en los juicios, no somos creyentes, no somos miembros del Ministerio Público, pero este programa ha sido creado justamente para tratar también de evitar que se producen más casos como los de Jorge Julio López. Doctor, y en este encuentro con el doctor Piña tuvieron oportunidad también de hablar de las otras causas porque los organismos de derechos humanos de Mendoza impulsaban y presionaban imperiosamente para que se acumularan otras dos grandes causas, en este caso de la megacausa de dos, que es el centro clandestino más grande, y la de los jueces, ¿no? La de los jueces federales. Claro, sí, yo le aprecio al doctor Piña, esa es nuestra opinión también, la necesidad de acumular, de que los procesos no se extiendan en el tiempo hasta que no tengamos más que creyentes o más imputados, por razones biológicas, ¿no? Y digamos, porque además es necesario que la concentración también ayuda a que haya una justicia más transparente, más rápida, evita que de pronto los propios imputados tengan que venir diez veces ante el tribunal y con mucha mayor razón para las víctimas que tienen que volver a dar testimonio una vez, dos veces, tres veces, y esto es una revictimización. Fíjese que para eso la Cámara Nacional de Casación Penal sacó a fines del año pasado, ustedes recordarán, una acordada donde establece una serie de pautas a las que convoca a los tribunales a ajustarse para precisamente este objetivo. Entonces, me parece que es necesario que los tribunales actúen en consecuencia. Hay demasiadas dificultades con los procesados que son puestas por ellos a los efectos de dilatar, dilatar y dilatar, en los cuales los jueces no se pueden prestar. Entonces, sin afectación ninguna al derecho de defensa, ¿no? Nosotros tenemos que mantener, también en esto, la Argentina es un ejemplo de que los juicios se hacen con todas las garantías para los procesados, etcétera, que por cierto, no tuvieron la víctima de ellos. Doctor Smuckler, por último, con alguna colaboración del partido militar de la provincia de Mendoza, el partido demócrata, o algunos personajes que integran el partido militar de Mendoza, Cecilia Pando estará en nuestra provincia el próximo lunes en un acto por la libertad de los presos políticos que denominan ellos. ¿Qué le parece muy brevemente este tipo de acciones? Y bueno, me parece que la verdad que la provincia de Mendoza no va a estar muy feliz de tener esta visita, pero dejando de hablar de ese aspecto, acá no, en ninguno de estos es preso político. Acá, todos los que están procesados en las causas, todos los que son, están imputados de los más graves crímenes que se conocen, por eso son de lesa humanidad. ¿Qué significan los crímenes de lesa humanidad? Que no solo afectan a la víctima individual, al colectivo al que pertenecen, sino que afectan a la humanidad. Entonces, la verdad que denominar preso político a estos individuos me parece una aberración directamente, porque la figura del preso político es una figura que es hasta honorable, no es alguien que está preso por sus convicciones, por su lucha, en función de sus convicciones, y no por alguien que utilizando el poder del Estado, el que le otorgó el pueblo, utiliza ese poder justamente para atentar contra el pueblo, de una manera de poder considerarse eso. Me parece que a lo mejor sería ignorar esa visita. Esmucler, ha sido un placer realmente hablar con usted, desde aquí nuestra admiración, y le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente a ustedes. Venus Smucler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina y director del área de enlace institucional del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.